...con el presidente comunal Adrián Villoví. Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Buenos días, Héctor. Muy bien, disfrutando del día y recorriendo un poco los trabajos que estamos realizando en la localidad. Perfecto. Veo aquí la remodelación del puesto de monitoreo de la Guardia de Banas. Sí, estamos terminando ya en la etapa final de lo que va a ser el puesto de control y monitoreo de la Guardia Urbana, donde van a tener las cámaras de seguridad y, bueno, es un puesto en el ingreso de la localidad, cosa que da una mayor percepción de seguridad y demás. Así que contentos porque va a funcionar como una central de emergencias. La idea es que todos llamen por seguridad, salud a la Guardia Urbana y sea la Guardia Urbana, este centro de emergencias, el que derive al médico o derive a la policía. De esta manera nosotros vamos a poder tener un mejor control, pero a su vez también la gente que está del otro lado va a poder tener una respuesta inmediata. tanto por el tema de la policía y por el tema del médico. Imaginate que un policía que está realizando una actividad a veces no le puede contestar el teléfono, un médico que está atendiendo tampoco puede contestarle el teléfono. Entonces, de esa manera, teniendo una persona a disposición para que controle cámara de seguridad y atienda el teléfono, el sistema va a funcionar más coordinadamente. Estamos ya en la etapa final, como decíamos, estamos en la etapa de pintura. Le hicimos el techo nuevo, colocamos toda la instalación eléctrica nueva, escritorios nuevos, muebles, las computadoras con las cámaras de seguridad funcionando perfectamente. Así que, bueno, en breve vamos a estar inaugurando y estamos muy contentos por eso. Muy bueno el aporte aquí a la seguridad de Luis Palacios. Sí, la idea es hacer eficiente, lo más eficiente posible, los escasos recursos que maneja una comuna. Sabemos que la seguridad es responsabilidad del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Seguridad y de la comisaría y que al igual la salud también es responsabilidad del gobierno provincial, pero nosotros desde la comuna podemos y debemos, y de hecho lo hacemos, colaborar con estos dos organismos para que la seguridad y la salud funcionen de mejor manera en nuestra comunidad. Perfecto. Adrián Villoví, le decimos a la audiencia, presidente comunal de la comuna de Luis Palacio. ¿Qué más podemos agregar en esta nota? Agradecerles a ustedes por estar cubriendo siempre las actividades que realizamos, por estar vinculándonos con los vecinos. Seguimos trabajando hoy también en la reserva que vamos a habilitar, vamos a abrir el acceso al río este día domingo, así que invitarlos a todos ustedes y a la población. Perfecto, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro en cualquier momento porque todos los días tenemos un contacto permanente con la comuna. Muchas gracias, Adrián Villoví. Gracias a ustedes. Gracias.